Y por dios que no voy a fallar en esta, haré los 240 metros. 42 segundos. Pero no puedo hacerlo solo, coronel, necesito su apoyo. Usted jura por su hija y mi familia que logrará esa marca. Haré los 240 metros. ¿Vieron eso? Me acabo de casi desplotar la estufa, boludo. ¿Me vieron eso?